amén amados hermanos buenas noches qué tal cómo están cómo se encuentran espero que estén bien por la gracia de nuestro amado dios para esta noche amados hermanos les traigo la palabra de dios en el libro de salmos capítulo 94 versículo 18 amén vamos a ver qué es lo que dios nos quiere hablar en esta noche a cada uno de nosotros que nos dicen cuando yo decía mi pie resbala tu misericordia o jehová me sustentaba amén amados hermanos vamos a orar para que sea dios tomando control absolutamente de todo amén dispón tu corazón amado hermano gracias amado dios señor por tu bendita palabra amado padre te pedimos cada uno de nosotros señor que seas tú hablando de nada sirve señor que que yo hable que yo intente enseñar o que yo intente compartir tu palabra las palabras del ser humano no cambian no edifican no transforman no transmiten nada señor en cambio si eres tú hablando nuestra vida la palabra que tú nos vas a hablar nos va a edificar nos va a corregir nos va a moldear va a sanar nuestras heridas nos va a animar nos va a consolar señor para poder seguir adelante por eso te pedimos señor apelando a tu misericordia que seas tú tomando el control en esta noche señor yo simplemente seré un instrumento tuyo por lo cual compartiré tu palabra tu verdad para que tu nombre sea glorificado y sea exaltado gracias señor toda la gloria y la honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que es lo que dios nos quiere hablar en esta noche mira amados hermanos en esta noche dios nos quiere hablar acerca de nuestras debilidades que nosotros podamos tener dice cuando yo decía mi pie resbala en qué momento amados hermanos nosotros hemos sentido de que estamos a punto de caer a punto de resbalar como dice su palabra cuántas veces hemos sentido esas esa sensación ese momento de decir hay por una vez que peque o por una vez que me deje llevar por estas sensaciones que tengo por hacer esto o hablar esto o hablar esto o ir a tal lugar cuántas veces nosotros hemos estado expuesto a caer o tal vez cuántas veces ya hemos caído muchas veces tal vez amados hermanos verdad y tal vez uno de nosotros se siente ahora mismo de esa manera porque es así el mundo de alguna u otra manera te va a tentar a muchas cosas el mundo te puede ofrecer muchas cosas te va a tentar de alguna u otra manera pero dónde tú tienes que sostenerte para que no caigas quién tiene que ser tu bastón tu sostén para que no caigas jehová aférrate a él él es rico en misericordia él te va a guardar él te va a cuidar él te va a fortalecer y él te va a ayudar a seguir adelante para que tu pie no no resbale y caigas en pecado porque es así amados hermanos nosotros tenemos que ser sinceros con dios y decirle padre me estoy viendo tentado por esto por el mundo o por tal persona o por esto o por lo otro tú sabes que es lo que a ti te tiende y que está pronto de hacerte caer tú lo conoces amado hermano ahora porque intentas luchar tú solo o tú sola con eso que tú sabes que es muchas veces más fuerte que tú y ya te ha hecho caer en tentación o en pecado muchas veces entonces amados hermanos ustedes ya saben de que eso que tanto lo tienta por parte del diablo es muchas veces más fuerte que nosotros mismos porque no recurrimos a dios porque no vamos delante de él pero ojo no cuenta con decir señor ayúdame y listo no quede en eso uno tiene que doblar rodillas amado hermano y orar y decirle padre estoy débil espiritualmente padre mi fe ha amenguado ha bajado ya no estoy orando como antes ya no estoy lecturando tu palabra como antes ya no tengo el mismo deseo de buscarte como antes he cambiado señor y poco a poco esta carne pecaminosa va creciendo y las cosas del mundo o ciertas circunstancias o ciertas personas etc me están siendo de tentación y muchas veces no puedo ser fuerte ante eso y ya he pecado he caído señor se dan cuenta están siendo sinceros delante de dios de igual manera amados hermanos dios lo conoce todo él sabe todo pasado presente y futuro él está en todas partes amados hermanos nosotros tenemos que tener en cuenta que dios es omnipotente omnisciente él puede y omnipresente él está en cualquier lugar nosotros tenemos que saber eso y es omnisciente también qué quiere decir con esto omnisciente quiere decir amados hermanos que él conoce el pasado presente futuro omnipresente quiere decir de que dios está en cualquier parte del mundo y omnipotente quiere decir que lo puede todo en cambio satanás no es así satanás no puede estar en todas partes él está aliado con todos sus secuaces para lastimarnos pero en cambio dios a través de su espíritu santo puede estar en cualquier parte del mundo él conoce todo él conoce todo entonces qué es lo que nosotros pensamos ocultarle nada porque él ya lo sabe porque un incluso su palabra dice antes que nosotros le digamos a dios nuestras necesidades él ya lo conoce él ya sabe cuáles nuestras necesidades entonces dios sabe ahora mismo cuáles son nuestras debilidades claro que sí dios sabe que tú ahora mismo te estás sintiendo tentado o tentada por las cosas del mundo o por alguna persona claro que sí amados hermanos tú lo que tienes que hacer es sostenerte sostenerte en jehová porque él es rico en misericordia él no te va a juzgar él no te va a rechazar él te va a ayudar él te va a fortalecer y te va a animar a seguir adelante él te va a ayudar siempre cuando tú te sometas a él y también es bueno amados hermanos que puedan compartir la situación en la que ahora se puedan estar encontrando a alguien de su iglesia donde van a congregar para qué motivo para que les ayuden oración porque cuando uno se siente tentado amados hermanos por las cosas del mundo y está a punto de resbalar hay que tener mucho cuidado no luches solo o no luches sola porque muchas veces cuando uno ya tiene un bajón espiritualmente ya no tiene fuerzas para orar ya no tiene fuerzas para buscar de dios por más que sepa por más que te tengas ese ese conocimiento de que sabes que tienes que ir a la iglesia o que tienes que orar o que tienes que lecturar la palabra de dios pero como tú ya estás bajo espiritualmente no lo vas a hacer entonces necesitas que alguien más ore por ti para que te respalde en oración así que amado hermano si te sientes tú de esta manera si te sientes tentado por las cosas del mundo o por alguna persona o por algo no luches solo o sola aférrate a dios y también comparte a alguien de tu congregación para que te ayuden en oración para que no caigas hermano como dice su palabra cuando yo decía mi pie rebala tu misericordia o jehová me sustentaba dios es nuestro sustento nuestra fortaleza pero siempre cuando nosotros nos aferremos a él si tú intentas solucionar todo a tu propia manera con tu propia sabiduría vas a fracasar y vas a terminar resbalándote qué quiere decir con esto que vas a terminar pecándote vas a terminar pecando así que amados hermanos sigamos adelante busca dios fortalécete en la presencia de dios alimenta tu vida espiritual para que esa carne mengüe poco a poco si tú no tienes fuerzas para orar compártelo la situación en la que ahora te encuentras a alguien de tu confianza tu pastor a los ancianos en la fe que están en tu congregación para que oren por ti para que te ayuden para que te aconsejen para que te ministren amados hermanos amén así que amado hermano que tengas una bonita noche y un bonito descansar recuerda antes de dormir habla con tu padre cuéntale las cosas que te suceden conversa con él amén dios te bendiga buenas noches y 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